Nos pregunta mi tocayo Diego que si ya escuchamos la canción de Robby con Mico. ¡Ah, güey! Me salió ayer. Me salió ayer. Gran canción, si pueden escucharla. Robby es un gran artista que... Como alternativo, ¿no? Este, le está metiendo el rock. Yo en algún momento platicé con él y me dijo que su tirada si era, pues, volverse un rockstar, pa. Ya. Pero mira, algo me dolió más, güey. ¿Qué dolió más? Pueden poner las imágenes, producción. Güey, no sé si estoy... No sé si te has preparado para esto. ¿Qué? ¿Estás bien? Ay, a ver. ¿Cómo te sientes en ese modo? Güey. John Mico. John Mico es chivermana, güey. John Mico en decadencia, güey. John Mico en decadencia, güey. Ay, Mico. ¡No! Hoy perdió el fútbol, güey. Bueno, cosas buenas ya que tiene el Chivas, la Copa Aeropuerto. También tiene la Copa... Tiene la playa John Mico sin saber de quién es el equipo, güey. A ver, también cambio de look, se ve muy bien, ¿eh? Ay, güey. Se ve muy bien. Qué etapa complicada para ella. Yo creo que está en una etapa de transición. Lo hemos dicho antes, el pelo rojo es siempre una red flag, ¿no? ¿En serio? Pues yo creo que no red flag, pero me parece que... A mí se me haría más red flag que tenga la playa del Chivas, hermano. Pero es que, güey, esa es la combinación de ambas, David. ¿Qué? Trae la playa del Chivas y se pintó el pelo rojo, güey. Ay, es que sí, Mico. No mames. Yo creo que ya tu carrera no se levanta con nada. Vas a tener que estar acostumbrado a ser la segundona de todo, güey. Lo siento. Ya, ya, ya. Que todavía puede cambiar si te pones una playa de un mejor equipo, un equipo más decente. O sea, ¿tú crees que con esa playa de Young Mico va a vivir de sus recuerdos de lo que en algún momento hizo? Sí, todavía si fuera del Cruz Azul, güey. No, ¿te acuerdas cuando Young Mico era el campeonísimo y esas cosas? Todavía si fuera del Cruz Azul, del Tigres, güey, del Monterrey. Míjole, todavía hasta del Pumas, güey. Te diría, es retro, ¿no? Algo así, pero... Ni modo, hermanos. ¿Tenemos más imágenes de Young Mico? ¿De Young Mico con la playa del Chivas? Oye, que eso es como una marca de ropa mexicana, ¿no, güey? Es una marca, sí, de high fashion. Órale, o sea, es cara. Pues no sé. ¿Cuánto vale ese pinche trapo? ¿Cuánto te...? ¿Cuánto estarías dispuesto para pagar a ese pinche trapo culero? No, güey, no, no, no. La neta, nada. Que también se la vimos en algún punto Eladio. ¿Eladio? Hay una video de Eladio en Guadalajara cantando con esa tía. Ay, pinche Club América, ponte verga y ponte a regalarle. Por favor, pa. No manches, o sea, qué pedo, güey. Terrible, güey. Qué pedo de las Chivas, güey. Neta de que el mejor fichaje que tuvieron la temporada es Young Mico. ¿Y sí? Veamos. Mico con la de las Chivas parece una de las lavanderas. Ay, el chat se pone bien acá, eh. Con que no nos salga como Carla Panini, todo bien, hermano, eh. Todo bien, no pasa nada. O como... ¡Oh! 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 Me toquen ese tío. ¡Sacaron el tema! A ver. ¡Sacaron el tema! ¿Quién, quién, ¿quién traicionó más a la patria? ¿Carla Panini o Ángel Aguilar? Es que, güey. Bueno, de hecho, Ángel Aguilar más bien atentó con Argentina. Sí, yo no sé cómo que hay una parte del México. Le falló Ángel Aguilar de Argentina, Argentina Casu, hermano. ¿Y alguien puede pensar en el nene, en Nata? ¿Alguien? ¿Alguien puede pensar en Nata, güey? Él es el más afectado en todo esto, cabrón. No puede ser, güey. El nene, alguien... ¡Pensemos en el nene! ¡Pensemos en el nene! ¡Nata, pobre Nata! ¿Qué opinas de lo de Nodal, Ángel Aguilar, Casu... Y a mí ya se me ha olvidado Belinda, pero también Belinda. Ay, güey, la neta... ¿Qué opinas de ese hexágono amoroso? Mi fucking TikTok. Güey, por culpa de Nodal, mi novia no para de reprocharme por ser hombre, güey. O sea, no mames, cabrón. Puta madre de Nodal. Güey, yo sí siento que nos hizo quedar muy mal a los hombres. Es que, güey, sí se superpasó de verga. Nodal, papi, deja de descansar ese pilín. ¡No mames! Güey, no hay tiempo donde el güey no esté solo. ¿Sí le pondrías así como un cinturón de castillada a Nodal? Güey, es que... Dos mesecitos, ¿no? Un pañal o algo así para que no mames. Para que... Güey. Papi, Dios te lo dio para hacer pipí, güey. Mira, a mí no me molestan los sucesos. A mí me molesta el timing de los sucesos. ¿Por qué, güey? Cuéntanos. Porque, mira, yo entiendo que esas cosas pasan, la vida sigue, las relaciones terminan. Sí. Los hijos tienen que tener eso. Pero, mira, salió lo de Casu, estoy enamorado, no sé qué, que la chingada. Un chingo de videos de me fui a vivir a Argentina porque yo estaba enamoradísimo de la Casu y no la podía dejar ir y ese es el amor de mi vida y voy a tener una hija con ella y tuvo un hija con Casu, güey. Y salió todo ese pedo ya, la niña. Qué bonitas imágenes de la Casu, no da, no sé qué. Siguiente, nos separamos. Güey, ¿no pasó ni una puta semana? Ni una puta. O sea, yo entiendo que luego esas cosas pasan y las sacan a los medios después, güey. Pero como se ve afuera, es así de, pasa una semana que cortan, de repente ya es como Ángel Aguilar, de repente sale un single de cabrón y medio y de repente es como, ah, bueno, mi nueva novia en la Auditorio Nacional. Es como, papi, yo entiendo que es para vender, güey, pero no me lo vendas así. Y que según ya le pidió matrimonio. Eso, eso. Según, eso ya es de TV Notas, ¿no? Y acá. No, no, mi papito Pepe Aguilar, chavota, Pepe Aguilar que salió a hacer un live. Pepe, ven a ver qué está haciendo tu hija, está haciendo un desmadrito, pa. ¿Pero viste el live de Pepe Aguilar? El live. Ajá, es un live y está así de, ahorita les voy a contar algo. Ah, ya somos 24 mil personas. Ah, 25. Ahorita les voy a contar algo, así cinco minutos. Y no contó nada. Y de repente es como, aquí les va. Y se cortó el live. Güey. Y dices, hijo de tu puta madre. El Pepe Aguilar es como los que hacen. Miedo de sentirme solo. El Pepe Aguilar es como los que hacen live en TikTok de que, una persona más y me reviento un globo. Una persona más y me reviento un globo. Una, una nada más. ¿Están listos? Me reviento el globo. Güey, no mames, güey. La gente le está donando rosas al Pepe Aguilar y así de, yo, una rosa. La familia Aguilar son unos villanos, güey. Estoy fan de su relación. Es todo lo que tengo que decir. Ajá. Fan de su relación, ¿no? Que salieron varios memes, ¿no? De lo de fan de su relación. ¿No los viste? Güey, pero a ver, es que ahora yo me toca desquitarme, güey. Date, date. El micrófono es tuyo. A ver. Y relax en el escenario. Es que, a ver, a los dos se les tiene que tirar por igual porque últimamente se le anda tirando mucho a Ángel Aguilar y a Nodal no tanto, pero sí. Nodal se supermamó. Pero sobre todo si Ángel Aguilar, hija de la chingada, también no mames, güey. O sea, cabrona, en el güey que le estabas comentando, cabrón. No solo a Nodal, sino a Casu, güey. Y se le estaba succionando a Casu, le dabas like a sus... O sea, mira, realmente yo quiero creer que genuinamente Ángel Aguilar no está, no quisiera la palabra, no es tan inteligente como para no pensar que todo esto le está afectando. O sea, ya había salido con lo de que 25% Argentina y ahora va con esto, güey. Cancelada en Argentina, cancelada en México, cabrón. Guau, güey. Guau, 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 guau. Sí. No, aparte, yo no creo que Ángel Aguilar sea mitad de Argentina. O sea, ¿cómo puede ser argentino pensar en Casu? Es exacto. Es mitad, yo creo que es mitad diablo, cabrón. Es un diablo. Oye, este... Pero la gente del chat, yo quiero ver qué opina. A ver qué dice la gente del chat. Estoy fan de su relación. Nos donaron en TikTok, algo estaban diciendo a la gente que nos donó en TikTok. Ah, muchas gracias. Gracias por eso. A Paulina del Campo, muchas gracias por eso. Ah, Paulina, ¿cómo estás? Paulina del Campo es una creadora que creo que salió en un video con Malilla. Ok. Sí, estuvo en videos con Malilla, tuvo el gusto de conocerla en lo de la campaña de reggaetón mexa de Spotify. A ver qué día te jalas acá a cotorrear, ¿no? Te esperamos aquí un día. Un día aquí para que cotorremos. Un día aquí te esperamos. Charot al García que en YouTube nos donó 10 pesos. Ay, güey, el García le mama donar, García. Papi, gracias por esa donación. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Dice el chat que son fan de nuestras relaciones. No me lo vayan a bajar, culeros. No, déjenme a Diego, déjenme a Diego. Oye, ¿qué te dice el García? Nada más nos tiró dinero. Ah, nada más. Nada más. Así como, ya tengan, güey. Dice, a mí me sobra, papito. A mí me sobra el dinero. Es que te queremos aquí de vuelta en el encorte, ya te tuvimos una vez con el Daleks. Edson Javier en YouTube dice, ¿cuánto que el Devil Ex menciona a Anuel nada más porque sí? A ver. Anuel. Sí, es cierto. Sí, de repente como que no estamos hablando nada que ver con Anuel y es como de, Anuel hubiera sido mejor presidente. ¿Quién fue más duro? Nodal con Kazoo o Anuel con Karol G. Realmente nunca se supo nada de Anuel que le hiciera Karol G, ¿sabes? Sí, ¿no? ¿Pero te das cuenta que ya no queda ninguna relación del género? O sea, como... No, es que güey, es una mentira, güey. El amor es una puta mentira, güey.